Hola a todos, estamos de vuelta con Mario RPG, Super Mario RPG. Ya cruzamos el Booster Pass, rescatamos a los topitos de la mina. Y ahora vamos a buscar a la princesa que cayó del cielo. ¿Podrá ser la princesa Peach? Vamos a ver. Torre de Costarugo. Se llama Booster en inglés, pero no sé por qué se llama en español Costarugo. Va a ser algo de tarugo, de que es un tarugo, pero el costa, porque vive cerca de la costa, no sé. Miren quién está ahí. La torre de Costarugo no se ve nada mal. Ay, cómo extraño mi castillo. Echo de menos los viejos tiempos. Mira, se está viendo por la puerta, por la puerta. Se está asomando alguien. Peach gritando horrorizada. Mario acudiendo al rescate. Que no me vean llorar. Digo, ¡ay, oh, Mario! Ups, a ver, cálmate, cálmate. No permitas que te vea, ¿sí? Eh, ¿cómo te va? No, así no tanto. No en ese tono. Debo sonar más... Más lleno de confianza en mí mismo. Tú. ¿Qué se te perdió por aquí? Si Peach estuviera en mi castillo esperando a que la rescataran, ahora mismo estaría llorando a moco tendido. Si es Peach, ahí está arriba llorando. ¿Oh? ¿Son voces lo que acabo de oír? No puede ser. No puede ser. No puedo creerlo, es Mario. Mario. Estoy acá arriba. ¿Qué es a vos, Peach? Pensé que había escapado, pero está atrapada aquí. Bueno, creo que es hora de volver a mi castillo. Con permiso. ¡Fuera de mi camino, pequeñín! ¡Quítese! Ok. Está cerrada con llave. ¿Qué ocurre? ¿No se abre la puerta? Oh. Risa de Bowser. Oh, aquí está tu llave. Wow. Sí, eso hay todo un caso, ¿verdad? Eh, un momento. Ahora ya podemos entrar a la torre, ¿no? ¿Cuánto poder y encima guapo? Me imagino lo que están pensando. Sería útil poder contar con un tipo así de fuerte y grande, ¿verdad? Quizá un día me arrepienta de esto. Dejaré que se unan a las filas de mi ejército. ¿Ya me lo agradecerán más tarde? Mario y sus amigos se unen al ejército de Bowser. O al menos eso le hacen creer. Bowser se une al grupo. ¡Yay! ¿Necesitas que te expliquen cómo cambiar los aliados? Eh, vamos a ver. En este momento son cuatro, pero en los combates solo pueden participar tres. Entra en la sección de grupo. Estos tres personajes son los que participarán en el combate. Mientras que quien no luche estará esperando. ¿Basta con seleccionar a los personajes? ¿Qué quieres intercambiar? Ten en cuenta que Mario siempre debe estar en el combate. Si realizas varias acciones potenciadas seguidas, recibirás mejoras de aliados. Las mejoras cambiarán en fusión de los personajes que participen en el combate, pero solo tendrán efecto las de los miembros activos del grupo. Prueba a cambiar de aliados para ver qué mejoras pueden ofrecer. Muy bien. Vamos a poner al grupo. Vamos a poner al grupo. Ahí está. Perfecto. Este es un Magitech del Final Fantasy VI. Qué bonito. Se ve bien detallado aquí. Hola. Hola. Costorugo está ocupado ahora mismo y no puede jugar. Vuelve en otro momento. O también puedes intentar colarte por la fuerza. ¿Ah, sí? ¿A la fuerza? Ok, vamos a defender. No haces nada. Olfitero. Dos olfitis. Doscientos de vida. No me pagan suficiente para esto. Cómo me encanta el Bowser. Ah, lo hice muy antes. Ah, su pose de victoria es nada más así como que. En los dos juegos de Mario RPG, entre este y el remake, Bowser tiene tres poses diferentes de victoria. Porque la versión japonesa está censurada. Ah, sí. Antes de que se me olvide. Aquí equipo. Bowser. ¿Se acuerdan que compré unos pantalones extra? Bueno. De cierta manera, esta es la mejor armadura de Bowser por la mayoría del juego. Así que, ahí está. Ahí está en tus pantalones de trabajo. Póngase a trabajar, Bowser. No más miedo en convertirse en un champiñón. Suena bien. Arma no tenemos. Olfitero. Olfitero. A ver. Un bufón. 130 de vida. Nada por aquí. Nada por allá. Oh. Oh, mira con los pantalones. Baja a 100. Bien. Sí, se puso el pantalón y lo reventó. Nivel. Ah, cómo baila Bowser. Está genial el Bowser. Cómo baila también. ¿También es baile del señorcito o no? El Bowser. A ver, llega a nivel 9. A ver. Parece que ahora conviene físico. Ah, me encanta cómo se ven bailando. ¿Dónde está? Los olfitis. ¿Qué hay aquí? Ah, es una de estas cosas. Tienes que caer de más arriba. Costarugo 1. Costarugo 2. Tienes que aprenderte esos para más adelante. O ahora, en la era moderna, puedes tomarle una foto con tu celular. ¿Pero saben qué es lo que voy a hacer? No le voy a tomar foto. Voy a usar mis anotes de hace, ¿qué? ¿Como 7 años? ¿Qué? ¿En 2015? ¡Ole! Casi 8 o 9 años de esto. ¡Wow! A ver. Este mundo es frío y cruel. Creo que nos controlan a todos. O sea. Ya, deja de convertirme. ¿Qué me enseñan el Evise? 8 años. Y pues ya casi es otro año más. Pero bueno, sí. En febrero va a ser otro año más. Esto lo tomé en nota en 2 de febrero de 2015. Malu llegó a nivel 9. Vamos a seguir subiendo magia. 4, 5 y 6. Y él es parece que el 7. Es como el Final Fantasy de los costarugos. A ver, ¿dónde deja el celular? Igual le voy a tomar una foto. En caso de que todo falle. La tecnología es un milagro ahora. Ahí está. Le tomé foto, pero yo creo que con mis notas debe ser suficiente. Hay un tesoro oculto aquí. Creo que está en la esquina. Por aquí. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Normalmente recibo visitantes para que jueguen conmigo y mis olfiteros. Pero hace poco, una chica llegó a mi caída del cielo. Desde entonces, he estado ocupado asegurándome de que esté contenta y entretenida. Ya no tengo tiempo para jugar. Así que disfruta tú. Por tu cuenta y riesgo. Está el no-wario. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor, no molestes a costarugo. Ah, ok. Disculpe, no quería molestar. Eso, perfecto. Ah, este es uno más fuerte, ¿o qué? No, ok. Se me figuró que aguanto mucho los golpes. Una cápsula con flor. Muy bien. Esta canción también es muy buena. Ah, ahí está. A ver acá. A ver si caigo donde es. Sí, ok. Uy, au. ¿Encuentras masa? Oh, y la masa te encontró también a ti. Ay. Ok, está otra arma para Mario. Equipo. ¿Masa? Ahora nos falta encontrar a Mune para tener a masa en Mune. Con permisita. Con permisita. Tenemos que alcanzarlo. Que fue ese estruendo. Ve a mirar en el paso de costarugo. Ah. Bueno, activamos ese switch y algo cambia en el paso de costarugo, que es la montaña donde estábamos antes. Así que vamos para allá. Uy. Pequeñas interrupciones. Hay algo curioso que puedes hacer ahí. A ver si me acuerdo de cómo era. Paso de costarugo. Es que me ponen desde el otro lado en vez de que me pongan desde la entrada inicial. Lo nos ponen acá. Yo creo que debe estar acá lo cambiado. Sí, esto es. Ok, se abrió esta cueva. Uy. ¿Qué tenemos aquí? A ver, creo que para lo que vamos a hacer, tenemos que hacer esto. Vamos a quitarnos la armadura. Ah, creo que también Gino. No sé si la habrán dejado como en el original o no. Caray, eres el famoso Mario. Si te venzo, con un poco de suerte me convertirán o me nombrarán al fitero número 4. Usaré los dedos. Ok, a ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Esto va a tardar tiempo. Pero lo quiero hacer. Vamos, pégame, boludo. Eso. Uy, no. Esto va a tardar mucho. Ah, no, ese sí pegó fuerte. 24. Pégame con eso. A todos. No bajas nada. Pégame más fuerte, ándale. Cuando hablé de las pocas de Bowser. ¿Te recordé cuando hablé que censuraron la pose de Bowser? Sí. Y no sacaba el dedo. No, lo que hacía era cruzar el brazo. Hay otro símbolo que es como símbolo de grosería. Que cruzas los brazos de una manera diferente. Un brazo lo tienes así como hacia arriba. Y el otro brazo, la mano la sujetas justo donde se dobla el brazo. Y eso es como que es muy raro. Creo que ya no se considera tan grosero ahora. O nadie lo usa, no sé. Pero sí, eso es como que algo grosero. ¿Cómo podré acelerar esto? Esto se va a tardar mucho. Se le acabaron los puntos de flor para variar. ¿Y ahora qué? ¿Ya no va a hacer nada? Lo bueno es que eso no necesita puntos de flor. Órale. No le sigue lanzando sus cosas mugrosas. Eso. Eso baja un montón. Eso. Pobre malo. Lo bueno es que no tienes que cambiar a fuerza del personaje. Creo que eso es algo nuevo. Puedes cambiar a los personajes que están en reserva. Los puedes cambiar cuando quieras como en el Final Fantasy X. Pégame. Ándale. Tal vez sea más fácil que mate a Jin. A ver. Cambiar. Eso es algo muy bueno que agregaron. Que puedes cambiar de personaje cuando quieres. Pégale más duro. Eso. De 10 en 10 me parece bien. A ver. Nada mal. No. Realmente no quieres ser el fitting número 4. ¿Es lo mejor que tienes? Pero si pierdes pasa eso. Uy no. Se va a tardar todavía aún más. ¿Cómo podré hacer esto más fácil? Debe de haber otra forma. También le baja uno a Bowser con eso. No puede ser. ¿Ayuda? No. Esto nunca me va a matar. De uno por uno. Eso también le baja uno. El ataque es muy grosso. Le baja uno. Mam. Nah. Es que en teoría... Ay no me digas que van a hacer repetir la clase otra vez. Es que puedes, o sea... Vas con ese old fitting. Te gana. Y es de que sí. Derrote a Mario. Y va a la torre. Le dicen. Te hiciste... Derrotaste a Mario. Ahora tú eres el old fitting número 4. Y regresas. Y ahora. Ah. Yo voy a ser el old fitting número 5. Si te logro derrotar. Y así puedes llenar la torre de booster de old fittings. ¿Qué es? Oh. No. Lo que podrías hacer es llegar ya con poquita vida. Desde antes de la pelea. Y dejar que te pegue nomás una vez y ya. Pero tendré que buscar otro monstruo que le pegue duro a Bowser. Estos son muy débiles. Sí debe de haber algún monstruo que pueda hacerme eso. Ah. El Laticu. El Laticu pega bien fuerte. A ver. El Laticu. Vamos para acá. No lo alcancé. No le atiné. La dimensión es bien extraña. No le atina. No. La otra vez sí le atiné luego luego. Y ahora no. Ok. Ahí está. No. Tampoco. Wow. Laticu. No. No. Wow. A ver si esta verdura me puede pegar más fuerte a Bowser. Pégale a Bowser. Ándale. Pégale. No. No se le baja dos. A lo mejor el veneno sí te baja más vida. Más rápido. No. No. No está mal. Ok. Esto sí lo puede acelerar un poco. Ah. Ya se curó el veneno. Bueno. De dos en dos es más rápido que de uno en uno. Ah. No sé si era mejor el Lacky 2. Pero pues no lo alcanzo. Ponk. También le baja uno. Ja, ja, ja. No sé si valga la pena enseñar esto. Me gustaría enseñarlo. Pero es muy tardado. Creo que cuando lo hice en el video cortaba el video. O sea, lo hacía. Y sí me tardaba mucho. Pero. O sea, nomás enseñaba cómo perdía una y otra vez. Pero si lo hago todo en un video aquí. Me va a tardar mucho. Lo bueno es que falló. A lo mejor me podía haber matado. A ver si no me mata. Lo único que falta es que me mate. Terror. A ver. Ahí está. Recuperación. Wow. Ahora el problema es que me va a matar esta. Sobreviví de Bowser. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Luego me voy para acá. Ahí está el Olfiti. Mario. Ya verás. Te voy a demostrar lo que he aprendido en clase. Si te derroto me comprarán el Olfitero número 4. Bueno, a lo mejor. Defender. Defender. Pum. Ahí está Bowser. No, malo. No, malo. Game over. Sí. Seré el Olfitero número 4. Y se va. Ok. Nos levantamos. Ah, mira. Así me dejan con uno de vida. A lo mejor también pensaron en eso. De que a lo mejor si lo... Si lo quieren hacer ese... Si quieren hacer esto. Les vamos a ayudar a que sea un poquito más fácil. Caray, eres el famoso Mario. Si te venzo... Con un poco de suerte me nombraron el Olfitero número 5. Cruzaré los dedos. Ok, si va a ser más fácil ahora entonces. Pum. Ah, fallaste. Vamos. Eso. Como me da risa esto. Sí, será el Olfitero número 5. Y ahí va. Ok. Ahora me da miedo caerme ahí y que me maten esos bichos básicos. No me acuerdo cuántos Olfitis son. Creo que son como hasta 8 o algo así. Caray. Es el famoso Mario. Si te venzo, con un poco de suerte me nombrarán el Olfitero número 6. Cruzaré los dedos. Al suelo, los 3. Los 4. Los 4. Sí, será el Olfitero número 6. Y ahí va. Ok. Eh, mira, ahora sí está más rápido de hacer entonces. Nomás lo tardó a ver la primera vez. Porque no es algo como que necesitas hacer, pero es algo que puedes hacer y es divertido hacerlo. Caray, eres el famoso Mario. Si te venzo con un poco de suerte me nombraron Olfitero número 7. Cruzaré los dedos. ¡Pum! 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 Ahí va tu Smash Bros. Cancelado para el Smash. Cancelado para el Smash. Tú ya estás en el Smash. No importa Tú también ya estás en el Smash Váyase de aquí Sí, será el olfitero número 7 Ok, ya está Veamos si será el último, el 8 O no me acuerdo Caray, eres el famoso Mario Si te venzo con un poco de suerte Me nombrarán al olfitero número 8 Cruzaré los dedos Este paso va a tener una armada de olfitis Boom, los tres Mira, si te han servido tus clases Eres más efectivo matando al equipo Sí, será el olfitero número 8 Tan poderoso es que puede volar Puede cruzar esto sin saltar Sí, Bowser se arrepintió Dijo, me están controlando No me puedo defender Sí, ya no hay más olfitis Ya son los 8 nada más Ok Esos son todos los olfitis que puedes sacar Entonces, objetos ¿Cómo era? Ahí está Ya no sufran, amigos Ya no sufran Ya hicimos lo que teníamos que hacer Ahí está Ahí está Ahí está Ahora ya podemos regresar a la normalidad Una florecita Ahí me podría haber curado yo creo Zapocola Mira, así se guardó en el DC Si ya no puedes llevar más unidades de un objeto El excedente se envía a la caja de una casa de Mario Bueno, de la casa de Mario Ahí podrás recuperar esos objetos Yay Muy bien Y eso es lo que se abre ahí cuando presionas ese switch En la torre de Rascarugo ¿Cómo se llama? Bueno, de Booster Yo le sigo llamando Booster Por costumbre Costarugo No es por la costa Porque está cerca de la costa Ahora sí, vamos a subir Más la torre Final Fantasy 6 Magitech Ok, seguimos subiendo Ah, una bomba me pegó Robomba Creo que esta es diferente Mi destino es desaparecer Así que al menos me iré haciendo ruido Es muy buena frase Muy bien, ok Grupo Regresamos al grupo que teníamos antes ¿Esto es un enemigo difícil? Vaya, como aguantan los golpes Perfecto Bueno, este es un enemigo más fuerte Tal vez podamos probar el nuevo ataque triple Que tienen ellos tres Andanada Helicoopa Ataca a todo enemigo con fuego, hielo y electricidad Booster da el golpe final Ahí les va Si esto es lo que se ve en el trailer del juego Y este sí le pega a todos los de la pelea Entonces el de Gino a lo mejor es más como para jefes Y este es para limpiar grupos de monstruos Suena bien Aunque hay jefes que son más de una persona Así que Oh, mamamía Soy retro ¿Y ahora qué voy a hacer? Hay que jugar también Mario Bros 1 De hecho quiero jugar todos los Mario Bros otra vez Yo creo que la última vez que los jugué también fue cuando los grabé en el canal Hace tantos años Ahí algunos decían que hubiera sido buena Buena forma de agregar algo también nuevo De que cuando te metes acá Salieras como el de Super Nintendo Pero yo creo que es más clásico el Mario viejito Sí, nunca pasa de moda esa canción Ah, y también lo quiero volver a jugar Porque quiero jugar las versiones de Nintendo Los que jugué hace mucho en el canal son el de Super Nintendo El del Mario All Stars Y aquí en el Switch Online están todos los de Nintendo Entonces jugaría los de Nintendo Y a lo mejor después rejugaría también el Mario All Stars Después, como extra, no sé Tal vez como que ya al final Disparo ígneo Ah, estoy fallando los botonazos Ah, lo bonito es regresar a la escuela o qué Me faltó escanear una varita mágica Le pegué y se murió Vale, ahí estás Ahí estás Bien, mentalista Cañón Disparar primero y preguntar después Suena Suena que sí es lo que haces Ah, esto fue bien rápido Listo Ese dinosaurio que baila está bonito Necesito conseguirme algún emoticón de baile Niña Aquí sí se cruza de brazos Entonces esa pose censurada Por ejemplo, es muy parecida a como está ahorita Bowser Así cruzado de brazos Pero en vez de que esté cruzado de brazos Imaginen que levanta su brazo izquierdo recto Hacia arriba Con el puño Viéndolo hacia él Esa es la pose grosera Es considerada como una grosería Cuando alguien te hace ese símbolo Es como que te está Te está maldiciendo Porque al Bowser no sé qué le va a subir Creo que conviene subirle puro ataque y defensa Porque su magia no es muy buena Entonces yo creo que le va a subir puro físico Y de vez en cuando vitalidad Cuando vea que es mucho bonus Siempre me ha gustado mucho Bowser El personaje Y sobre todo Toda la vida que le han dado En estos juegos de RPG En el Paper Mario Es un personaje muy divertido El Bowser Aquí también Ah, fallé Cura Mario Le piqué muy antes También en los otros juegos Creo que es buen personaje Pero casi no los he jugado Los nuevos Marios El Mario & Luigi Y hay un montón de esos juegos ¿No? El Mario & Luigi Superstar Saga Y no sé qué tantos otros Partners in Time El que sí jugué fue el Bowser Inside Story Es el único que jugué Y creo que fue el último que sacaron Y es bien triste Porque el estudio ese que sacaba Esos RPGs de Mario Creo que quebró Y lo cerraron Cerraron el estudio El último que sacaron Fue un remake De Bowser's Inside Story Ok, Gino Trance aquí físico No sale la otra varita Sí, Bowser como personaje Es muy bueno, ¿verdad? Ándale, mira Justo tú mencionas también El Bowser Inside Story Sí, a mí me gustó mucho también El personaje Y de hecho también así Como que me gusta mucho usarlo Cuando lo usas tú El personaje Me gusta mucho también Que hay una parte Donde te haces como que gigante O algo así A ver si después sacan también Los otros juegos nuevos de DS En el online Pero por mientras Podría jugar también el Mario El Mario Superstar Saga Mario & Luigi ¿Buscas pelea? Es el Olfiti número 3 No sé si estos los tengo que escanear o no Creo que no No me pagan lo suficiente para esto Oh, muy rápido el rayo Muy rápido el rayo ¡Tarán! Ok Ese creo que era El Olfiti número 3 No lo alcancé a leer Le piqué muy rápido No sale la varita esa de magia Me falta escanear Me falta escanear eso Bebida vital Ah, ya no me caben más Lo bueno es que se guardan en la caja Lo que no sé es hasta cuántas Te guardan en la caja Podrás tener 99 de cada cosa en la caja Ok Aquí es donde necesitamos ese El acertijo Aquí es donde necesitas Abrir estos en orden Examina los retratos familiares De Costarugo En orden del más viejo Al más reciente Entonces aquí es donde tienes que ¿No se acuerdan de la foto que tomé hace al principio? Ahí es donde tienes que usar esto Pero yo tengo en mis apuntes Lo tengo anotado de una manera muy curiosa Quiero ver si Si me funciona Porque el primero que tengo anotado aquí Dice ojos blancos Entonces el ojos blancos ¿Quién será ojos blancos? Este de aquí Ok, sí Aunque parece que trae lentes, ¿no? Pero no sé si en la versión de Super Nintendo No se note mucho que son lentes Pero así lo anoté Ojos blancos Luego el que sigue es gorra amarilla Solo hay uno con gorra amarilla Así que debe ser este Ok Luego sigue pirata Entonces el del parche, me imagino Ok Luego sigue lentes Me imagino Ah, el detalle es que Este trae lentes Y este también trae lentes, ¿no? No, yo creo que los lentes Han de ser los lentes de sol Porque el otro dice hipster Y el otro dice shrek ¿Cuál es? ¿Cuál es shrek? ¿Este es shrek? ¿Y el hipster es este El del sombrerito? Me imagino, ¿no? Entonces el lente Ha de ser este Ok Lentes, hipster Y shrek O sea, ahí está Mis Mis anotes Siguen siendo funcionales Yeah Encuentro su llave ancestral Funciona hasta en el remake Mis apuntes Perfecto Ahí si quieren Me dicen Y le tomo foto A las notas Y lo subo a twitter Al rato Sus miradas Se encuentran Mario Le da un poco de vergüenza ¿Te importaría mirar A otro lado? Ok Mamma mia Perdona la intrusión Ya puedes voltear Dice que lleva aquí Desde una vez Que le dio Un mordisco Costarugo Por eso Ahora Quiere ayudarnos A sembrar El caos Oye Obtienes un chum cadenas Un chum chum A ver Equipo Ay no No les equipe la armadura otra vez Por eso me estaban haciendo mucho daño Y no estaba haciendo yo tanto daño Porque los pantalones Estos hacen daño Te subí el ataque 10 A trabajar Todos a trabajar Perfecto Y para eso Es este Es el tesoro Para el chum Y creo que si fallas Igual te dan la llave Pero cada que fallas Es una pelea Entonces tendrías que hacer muchas peleas Hasta que la tienes Pero no me acuerdo Ok Esto nos cura Por completo Uy Ok Hay un tesoro oculto aquí Ah Donde estará Aquí no me acuerdo La verdad Ok Ahí está El cuernobola Que necesito Necesito escanear Pero la otra vez Hice un ataque fuerte Y el golpe Que le pega a todos Mató el bastoncito ese Así que voy a tener que defenderme Ok Mentalista Ahí está Vete chum cadenas No quiero jugar ahora contigo Ah no Pues chum cadena Va a ti Ah fallé No le piqué a tiempo Que es justo cuando lo va a lanzar No cuando va a morder Cuando lo va a lanzar Champiñón medio ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? No Aquí no Me imagina que podría estar ahí Porque es como que ¿Para qué quieres estar en esa plataforma? Pero no 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 Es que es una moneda rana Pero eso no creo que sea el cofre No 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 No, es que si te caes aquí en medio, creo que te lleva, te caes al piso de abajo. Yo tengo que tener cuidado. A lo mejor está en esa plataforma de en medio. No, me caí. Justo lo que dije que no. Ahí está. Ah, no es tanta cosa. No es tanto problema. No es que vuelven a aparecer los monstruos. No, me lees y mero. Otra vez. Siempre me ha gustado esa arma. Y creo que en el Hyrule Warriors agregaron un arma así. No me acuerdo si es de Link o de quién es, pero traes un Chain Chomp y estás aventándola así a todos los enemigos. Ese juego lo empecé hace tiempo, pero lo dejé a medias. Pero a lo mejor después también lo transmito en vivo. Porque es mucho farmeo ese juego. Tú nomás estás matando bichos. Millones de bichos ahí en el Hyrule Warriors. ¿Soldeville? La existencia de Dema conlleva la existencia de una versión alterna llamada The Water. Sí, tiene una gorra que tiene una D también. ¿Cómo estás, Sol Deville? ¿Link? Ah, Link es el que trae el Chain Ball. Ah, ándale. Estoy buscando el cofre de aquí, pero no lo encuentro. Y ese letrero... Ahí está. Perfecto. Mira, justo estaba hablando de Zelda y llegaste a Sol Deville. Es como si te hubiera invocado. ¿Cómo te ha ido? Cha-cha. Así alguien debería hacerse un canal que sea el antillo. Dice, ah, si Dema no quiere jugar plantas contra zombies, yo lo voy a hacer. Y tengo su voz en inteligencia artificial. Hola, me llamo Dema. Voy a jugar plantas contra zombies. Oh, voy a plantar un girasolcito aquí. Oh, no, se conviene en mi girasol. Ah. Sonó en la celda señal. Lava azul. Mentalista. Blur, blur, blur. Blur, blur. Claro. Aquí está la llave. Boom. Vi que hay un parche fansub del juego de Koffing. No, no había visto eso, pero vi que hubo drama con la creadora de ese juego. Creo que la doxearon y dijo, no, ya me voy del internet. Pero le dio el juego a alguien más. No sé si al publisher o a quién, pero le dio el juego. Le dio los derechos del juego y dijo, no, yo ya me voy. Te puedo dar la historia del juego, que es lo que necesitas hacer después, pero yo ya no lo voy a hacer. Porque se metieron con la persona que estaba haciendo el juego y empezaron a hacer problemas. Ataque arriba. Pero no, no sabía que tenía parche. ¿Me imagino? A ver, últimamente siento que me tienen atado con la cadena corta. Sí me imaginaba que iba a suceder, porque es muy popular ese juego. El poder de los memes hace mucho, llama mucho la atención. Pero a veces eso es un problema también. Cuando llamas mucho la atención, también llamas la atención de personas que te buscan hacer mal también. Chuchu. Chaca, 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 chuchu. Qué divertido es tener un tren privado. ¿Cómo? Caramba, ¿otra vez tú? No esperaba que fueras a llegar tan lejos. Eres increíble. Ya que estás aquí, ¿podrías sacarme de una duda? Mi futura esposa no deja de cantar esto. Socorro, Mario, socorro, Mario, socorro, Mario, socorro, Mario. Será señal de que está feliz. Espera un momento. Ese Mario no será otro tipo. Tú eres ese tal Mario que tanto habla ella. Así que quieres robarme a mi novia. Pues no te lo voy a permitir. Aquí tienes tu camarita antibombas atrás. Ah, llegaste desde la uni. Sí, no había visto que decías que habías llegado de la uni. Te pregunté si habías trabajado y no había visto que ahí decías de la uni. A lo mejor puedes trabajar en la uni también. No funcionó. Me quedé sin bombas. Chaito. Bueno, ahí te quedas. El jefe solo quiere 7 olfiteros. Este es el olfiti 8. Llegó y ya no caben más olfitis. Tanto esfuerzo para nada. Qué decepción. Bueno, para eso hice lo que hice antes. No es necesario hacer esto, pero aquí es donde consigues todos tus olfitis. Este es el olfiti supuesto 8, pero ya no había espacio. Solo hay 7 olfitis. Olfiti 4. Tras varios años de duro trabajo, me he convertido en olfitero número 4. Llevaré ese número con orgullo. Me he estado preparando durante 3 años para llegar a ser uno de los olfiteros de Costarugo. Es el 5. Ojalá pudieran verme mis papás. El 6. ¡Viva! ¡Hurra! ¡Soy un olfitero! No sé qué decidir. Ya. Todo eso que hice fue nomás para esto. Los 3 olfiteros normales son los que te encuentras cuando sales del pueblo de los topos. Si ven que son 3 olfiteros que están siguiendo un escarabajo que huele. Bueno, esos son los 3 normales. Luego aquí está el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero el 8 ya no alcanzó y ahí se quedó atrás. Y ya, eso es todo. Gracias por ver. ¿Trabajas gratis? Es como... Ok, servicio social. Pues sí. Es una forma bonita de llamarle al trabajo gratis el servicio social. Pero... Sí, también han tenido así otros amigos que estuvieron así en medicina y sí, sí la sufrieron también. Pero ahorita andan bien, bien. Les va muy bien ahorita. Usualmente, sí se recompensa todo ese trabajo que hacen extra. ¿Cuánto tiempo te falta? ¿Dónde está? Ah, creo que te tienes que subir aquí arriba. Bolsa sorpresa. ¿Y todavía hay otro? Ese otro no sé dónde está. El buen chisme. Ahí está. Perfecto. Sobrescribo, vamos. Creo que ya estamos cerca del final de la torre. Ahora está sin ingeniería videomédica. Pero bueno, este también hay... Por ahí va. Miren quién está en la cajita. La de Samus. ¿Qué más? ¿Qué más está en la cajita? Samus, Peach. Y los otros no los reconozco que son. Ahí está Mario arriba. Mario, viniste a rescatarme. He estado muy sola y tuve mucho miedo. Pero ahora sé que... Ahora que estás aquí... Está cerrado. La puerta no se abre. Bowser, ¿puedes romper la puerta también? Creo que se necesita la magia de Costarugo para desbloquearla. Y ahora, ¿qué hacemos? O sea, ojalá si quedes en el lugar que quieres. Estaría muy bien. Ajá. ¿Qué hacemos? Costarugo está por regresar. Ya sé, escóndete en algún lado y espera que abra la puerta. Acá en las cortinas. Puedes moverte de un lado a otro, tras las cortinas. Buena suerte, escóndete de Costarugo y sus olfiteros. Lástima que ahora son siete, así que son más fácil de que te encuentren. No, no, no vienen todos. Creo que nomás vienen los tres normales. Si no, podrán abrir todas las cortinas de una. Señor, ¿no cree que deberíamos concentrarnos en la chica? Es verdad. Hablando de la chica de mi vida, ¿quién cree que debería casarme con ella? Y bien, respondan. Si celebramos una boda, habría que organizar una gran fiesta. Una fiesta. Eso es nuevo para mí. Suena divertido. ¿Qué es una fiesta? Pues se come pastel y se bebe limonada, creo. Me gusta cómo voltea. Se ve cómo voltea hacia abajo. Mmm, pastel y lomonada. Suena complicado. Creo que necesito algo de práctica. Hagamos una prueba. Vamos, todos a ensayar. Ahora empezaremos la ceremonia. Recobra el pasillo con la futura esposa que debe estar radiante. Eh, tiene que sonreír. Esperen. ¿Y si en ese momento se aparece Mario y nos arruina la fiesta? No podemos descartar esa posibilidad. Que alguien traiga el muñeco de Mario. Aquí no está. Tiene que estar, patanes. No serían capaces de ni encontrar agua en el mar. Seguro que está detrás de esas cortinas. Número uno. Ve a mirar. No, auxilio. Ok. Nope. No está. Ahí no está. Ahí no está. No está un poco. Me pareció ver algo saltar atrás. ¿Será acaso alguien? No. Ok. No fue nada. También veo unos piecitos abajo. Y una sombra. No. ¿Tampoco? No. Pues aquí no hay nada. Qué bobo. ¿Acaso insinúas que perdí mi muñeco? Número dos. Mira tú también. Anda. Auxilio. Ok. Son dos ahora. ¿Cómo te hacen la finta? No hay nada. No hay nada. Ustedes no ven nada. Yo no veo nada. Sí, el muñeco está arriba. No puede ser. En algún lado tiene que estar. Número tres. Ve tú también. Ahora son tres. Solo hay un espacio donde puedes estar. Auxilio. Y ahora que tenemos siete olfitis. Vengan todos y abran las cortinas al mismo tiempo. Por favor. Un momento. Esto es mejor que una fiesta. Yo también me uno a la diversión. No, auxilio. ¿Qué tenemos aquí? Ya te tengo. Encontré el muñeco de Mario. Pero jamás podremos llegar ahí arriba. Ay, pero qué desilusión. ¿Qué puedo hacer? Estoy muy triste. Oye. Qué maravilla. Eres muy amable. Gracias por devolverme mi muñeco. Quiero darte algo a cambio. Toma. Para ti. Amuleto de costaruga. Que la suerte te siga donde vayas. Muy bien. Ya fue suficiente. Se cancela el ensayo. Vamos a la ceremonia de verdad. La contraseña es... Dema. Ah, mira. Ahora agarra el nombre de tu perfil del Switch. Porque aquí no te pide el nombre. Usualmente cuando empiezas el juego te pide que pongas un nombre. Y ese es el nombre que dice aquí. Pero ahora no te pide nombre cuando juegas. Pero me imagino que agarra el nombre del perfil de tu Switch. Ah. Quietos. Ya que se molestaron en llegar hasta aquí. Por lo menos quédense un rato. Qué bonitos se ven. Cunchincio y bufoncio. Excelente. Ok. Cunchincio y bufoncio. Ok. Creo que uno es como que débil a los golpes físicos y el otro a la magia. O algo así era. No me acuerdo. Medidor arriba. Au. Ok, Malou. Ya sabes qué hacer antes de que acabemos con estos enemigos. 558 de vida. No puede uno ser feliz sin sacrificios. Ok. Lo bueno es que me di cuenta de que no me había reequipado la armadura. Que si no esta pelea me hubiera pegado más feo. Au. Si de por sí pegan bien duro. Ok. A ver. Mentalista de una vez. Ahí está. 847 de vida. No puede tener origen una nueva era sin desgracias. Ahí bien filosófico tú. A ver. Vamos a cambiar. Es lo que me gusta. Que puedes cambiar de personajes. Muy bien. Así puedes seguir usando los buffs. Ah, se va a morir. Ok, no. Ok. Puedes seguir usando los buffs y luego ya lo saques. Si no quieres usarlo. Ahora sí cura a Mario, por favor. Perfecto. Gracias. Estoy dormido, pero gracias. Adelante, hermano. Hagamos tres risas. Hagamos los risas. Anda. Ahora se juntaron. Au. Tendré que volver a escanear. Ah, no. Están ahí, pero están juntos. Ok. Cristales. Fallaste. Ah, no puedo usar el... Ah, porque está dormido Mario. Me imagino que es porque está dormido Mario. Imposible bloquear. Entonces aquí no te dejan usar el especial. O es porque está dormido Mario. No sé. Me imagino que es porque está dormido Mario. Despiértese ya. Vaya. Si, ok. Si, era eso. Vámonos. Mario el dormilón. Despiértese. Eso baja demasiado. Ay, qué oponentes tan duros. Baja demasiado eso. Ahora cura a ti mismo otra vez. No, cuál otra vez. Muy bien. Ok, él tiene su accesorio para que no se pueda dormir. No como otros. Ahí está. Y así bien casuales saltan de la torre. Pero no sin antes bailar. Y una cajita de flores. Oye. Super bola de fuego. Lanza grandes bolas de fuego. Oprime A rápidamente. Repetidamente. Bueno, ese bonus de HP está muy bueno. Pero... Vamos con físico. Y ahora malo. ¡Wiii! Ok, malo. Y aprendió rayo. Vaya, ya aprendió otra magia. Por fin. Ataca a un enemigo. Prime A justo cuando el relámpago haga impacto. Ok, ahora creo que este nivel up de vida le conviene mucho, así que se lo va a poner. ¡Vámonos! La nubecita feliz. La princesa. ¡No! Por favor, déjame ir. Te lo pido por lo más que quieras. ¿Eh? ¿Dónde está mi futura esposa? Yo también quiero jugar al escondite. ¡Puah! Yo no quiero jugar contigo y nada de nada. ¡Ay, qué aburrida eres! En fin, tenemos que darnos prisa. Cuando lleguemos arriba nos espera un pastel riquísimo. ¡Vamos! No, no quiero casarme contigo. Déjame ir. ¡Socorro, Mario, por favor! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh! Es Mario. ¿No contábamos con este agua fiestas? Mario, tú no estás invitado a la boda. Además, todavía nos falta hacer el ensayo general. Si quieres echarnos una carrera hasta la sala nupcial, pero... Más vale que no te entrometas. ¿Preparado? Esta es la pista de la colina de Costarugo. ¿Quieres información? Sí. Solo puedes desplazarte hacia la izquierda o la derecha y saltar, pero no puedes ir hacia adelante ni hacia atrás. ¡Uy! Si tocas los alfiteros o algún barril, retrocederás. ¡Ay! ¡Ay! Si saltas sobre los barriles o los alfiteros, te impulsarás. ¡Ejame! Si tocas a la princesa Peach, ganarás flores. ¡Yay! En este tampoco fui muy bueno, en este minijuego, en el de Super Nintendo. Y creo que este no lo puedes repetir varias veces, pero pues bueno, voy a hacer lo que pueda. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Dope! Salté muy antes. ¡Yay! Una flor. Gracias. Muy antes. ¡Quince! ¡Princesa! ¡Casi te toco! Ahí está, otra florecita. ¡Nope! ¡Yay! Otra flor. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ya casi te tengo! ¡Ah! ¡No! ¡Pallé! ¡Vale! ¡Quítese! ¡No! ¡Salté mal! ¡Iba tan bien al principio! ¡Hombre! ¡No! ¡Pésimo! No sé si los barriles rojos explotan o qué. ¡Ah! ¡Por qué no puedo! ¡Auxilio! ¡Iba muy bien al principio! No puedo. ¿Por qué? Como mi subconsciente diciéndome de que no, tú no eres bueno en este minijuego, tienes que estar fallando y ahora estoy falle, falle. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ok. Al menos hackeé otra florecita. Como que batallo mucho con la perspectiva. Y aún en el remake. Está. ¡Casi te toco, princesa! ¡Casi! Ok. Está. ¿Otra flor? No sé hasta cuántas flores puedes conseguir. ¡Congratulations! Flores obtenidas 5. Ah, bueno. Llegamos a Nupcialía. El nombre en español es bien curioso. Nupcialía. Bueno, en inglés se llama Marrymore. Pero sí, tiene sentido. Ok. Bueno. Aquí lo dejo por ahora. Y también ya voy a dejar de transmitir por ahora también. No sé si vaya a seguir mañana o no. Si mañana sigo en vivo, mañana aviso por Twitter. Y demás. Ahí está. ¡Nupcialía! Tenemos una boda que interrumpir. Bueno. Gracias por ver. Aquí los dejo. Continuamos en el siguiente episodio de Mario RPG. Recuerden que ahora estoy grabando estos en vivo en Twitch. Así que si quieren verlos en vivo cuando los estoy grabando. Pueden ir a mi canal. Y ahí los veo. Y si no, pues igual los voy a estar subiendo ahí en el canal de YouTube. Y los pueden ver después. Gracias por ver. Los veo a la próxima. Continuamos Mario RPG. A la próxima. Sale bye. Adiós. 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 ¡Gracias!